Bueno, señores, oigan esto. Un caballero tenía una relación amorosa con una distinguida joven y a través de memes, él terminó la relación. ¿Cómo hace esto? Hace unos memes y terminó. Y eso me movió a mí a pensar lo frágil que alguna gente ve una relación de pareja y que entiende que tú puedes terminar la relación de pareja sin man y más por lo que entiendo que hay que legislar para que se pongan reglas claras de cómo terminar una relación. Una relación, ¿usted cree que es posible que una relación, por ejemplo, se termine con un mini mensaje? De, Lola, terminamos. No. Te puedes cuidar. Te puedes cuidar. Te di banda. A través de un mensaje. O taggearla y decir, ¿usted ven esta? Ya no es mía. No. Ahora soy libre. Ustedes ven, ya ella no me va a comer más. Así no, señores. Entonces, hay una tendencia que puede hacerse peligrosa. Una vez lo hizo, por eso duró un tiempo que lo tuve en cuarentena a Don Omar, porque le hizo eso a Jackie Garrido, que terminó con ella por mensaje. ¿Entiende? Después se reivindicó con la ayuda que le hizo a Puerto Rico, pero yo lo tuve en un buen tiempo de castigo a Don Omar. Imaginó su vida en esos tiempos. Sí, sí. Y su carrera. Entonces, mi pregunta es, bueno, yo espero, espero. No condiciónes. No condiciónes. Eh, espero que reine la sensatez, la cordura, eh, lo moral y lo limpio. ¿Entienden ustedes que puede aceptarse como bueno y válido por la suma de el hecho de que una persona termine una relación por un mensaje nada más? Mandar un mensaje y decir, fulano, terminamos. Y se acepte como que ya, se termina esa relación así. Nahguero, dime. Mi amor, pero si Patrano cancelaba por mini mensaje. Pero ven acá, además hay causas y consecuencias en la vida. No, fue por Blackberry. Eh, por BB Pink. Exactamente. Ustedes saben que es lo que pasa, es que toda una vida hay causas y consecuencias. Porque, primero, si tú y yo lo conocimos por Tinder, machamos y coincidimos. Sí. ¿Qué tiene que ver que terminemos por una red social? Pues fue por Tinder que nos conocimos. Sí, pero no está mal que termine por la red social, Nahguero, conversando. No, mira. Bueno, pues después que nos llegan a acuerdos sobre algo, bueno, pues entonces terminamos. Terminamos. Para eso. Mutuo acuerdo. Para eso hay un dibujo. ¿Eh? Una mano abierta y una soga más adelante. Eso explica todo. No, no, no. Segundo, hoy no vivimos en la era de la tecnología. Ajá. Si nosotros vivimos en 2.5 ahora mismo y todo lo hacemos por redes sociales, todo en meme. Mira cómo le cayeron otra vez arriba al community manager de CDN. Meme y meme con él. Porque no me like y like a mujeres con poca ropa. Entonces, van a dejar cambiarlo. Se confunde de corta. Entonces, ya la vida es tecnología. Ya el mundo está para complicarse. Oh, pero, y antes tú para regalarle una cosa a una gente, tendría que coger 10 kilómetros, ya tú le haces una transferencia. Ya todo es tecnológico. Además, además, no se le da vuelta a lo que no funciona. No hay que vivir con mareos. No es lo que haces. No deberían ustedes citar la persona y personal conversación. Es más doloroso. Entiendo que. ¿Eh? Te voy a explicar por qué es más doloroso. No es más indiferente y más frío. No. Tú a través de un simple mensaje decirle a una persona, termino esto. Te voy a explicar por qué es más doloroso. O ponerle un meme a una persona y ridiculizar a una persona. A través de las redes. Para tú termines esa relación. No, eso. No porque. Eso es inhumano. No, pero no es cualquier meme. Está el meme de la vaca. ¿Cuál es el meme? El meme de la vaca que la vaca está sola y el lazo está en el suelo. No. Soy libre. No. Ya eso se entiende perfectamente. Entonces, ¿por qué yo abogo porque sí? Porque que sí se juntan, mire. Siempre hay uno que dice, vamos a intentarlo. Siempre el que quiere terminar nunca ha terminado completo. Vamos dando un tiempo. Viene la lloradera. Viene que no, que yo sin ti no voy a poder vivir. Entonces, no vamos a economizarlo de eso. Bueno, pero que si eso por las redes se da igual. Una persona te dice a ti que termine y el otro va a decirte, pero ¿por qué? Claro que no. ¿Cuál es la motivación? Porque eso es un palé. ¿Eh? Tú lo estás en el meme y lo bloqueas. O sea, terminar y bloquear la persona. Se acabó. Se acabó. Eso es desconsiderar. Eso no es desconsiderar una persona. No, tú no quieres una gente sincera. ¿Te estás siendo sincero? No estamos un papaño tibio. El que no quiere, además, como siempre te lo he dicho, el que no quiere está contigo y te dio mala, te hizo un favor. Él hizo toda la... Pero que, señores, eso se cae de la mata. Claro que no, que eso está mal. ¿Y cómo va a ser que tú vas a terminar con una persona que se supone que aprecias que la relación, por las razones que sea, llegó a su fin? Porque ni siquiera es por WhatsApp, un mensaje privado. No, un mensaje nada más. Terminamos pa y bloquea a la gente. Es un meme o por las redes sociales, no solo para que esa persona se entere, sino para que se entere el resto y hacerlo como un atorno de burla. Inclusive, a veces... No, pero espérate, a veces puede ser tu mensaje. Díganle a fulano que esto se acabó. Mira. Maldalia decía a una gente. Depende de lo que te hizo. Si tú veas a fulana, dile que terminamos. No, no, no. Sabrá Dios lo que le hizo. Pero ignora si tú quieres, pero no hagas eso. Pero ustedes no lo están mirando como forma preventiva. ¿Cómo forma preventiva? ¿Y si se juntan para terminar y se pega una cena de mil y pico? Ah, no, ya lo he dicho. Ah, ahí no piensan, ¿verdad? Es más, Manolo, no hice. Han aburado que buscar un intercambio, un restaurante, porque es ser dolín de él. El dolín es que le hagan perder dinero. Está pasando hambre. Mira, Manolo. Una relación que se va a acabar y una cena de abajo de mil pesos es perdiendo. Pero ni siquiera si esa larga distancia. De esos amores que por algunas situaciones de la vida tienen que separarse de distancias, o sea, salir del país y quedarse uno aquí y otro irse, no sé, ni así, ni bajo esas condiciones, tú puedes terminar la relación. Sí, pero hay una cosa también, Luis, que hay que entender, espérate. Un vuelo, ¿tú quieres? Un vuelo, ¿tú quieres? Un vuelo al extremo. El que tú no puedes ahogarte siquiera para decirle, pero ¿por qué vamos a hacer? O tú te quieres ahogar aunque sea para decirle. Mira, esa no es la manera de terminar una relación. Y cuando Navi la borra a todas las fotos, don Miguel no me dice nada. Navi la borra a todas las fotos de su Instagram. Es verdad, el corazón se te queda dado, es verdad. Nadie le gusta quedarse con el dado. Déjame por lo menos. Hay una parte que ustedes no analizan. Deja que riposte o ella riposte. El que termina por un meme o por una red social, algo le hicieron y en esa parte ustedes no están pensando. Yo entiendo, yo entiendo que debe tener un derecho, deben legislar a favor de que si te votan a ti por un mini mensaje, tú tengas derecho a demandar a la persona que te repare emocionalmente por el daño que te hizo emocionalmente. Además, y más, si termina una relación públicamente, publica ahí, o sea, te hace, te ridiculice en público. Y no me vas a escuchar, eso yo tengo que decir lo que... Ja, 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 dile a fulana que le di banda con un meme. ¿Terminar una relación con un meme? No, 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 espérense que ya ustedes lo están planteando para publicar. No, 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 me embromen, no. Y cuando una persona cambia su estado en Instagram, que estaba casada con un novio y ahora ponen soltera, sin avisar. Pero eso ya se sabe. ¿Eso se comunica? Hubo un divorcio, una separación, todo el mundo lo sabe, pero tú no estás publicando. ¿Tú te enteras por ahí mismo? No, no, no. Muchísimas veces lo he visto. ¿Tú te imaginas, Ana? Ese mensaje no está directo. De una manera trágica que tu esposa te ponga un mensaje diciendo, ya, terminó nuestro matrimonio. ¿Qué sería de tu vida si tú un día despiertas y encuentras ese mensaje? Abro la cartera. ¿Para qué? Y lo que haya ahí se perdió. Es todo, es todo. Es todo lo de él. ¿Celebrar? ¿Por qué no celebrar? No, bebé. ¿Con un meme entonces termina esa relación? Bebé, en este mundo no es para complicarnos. Oh my goodness. El que no quiera estar contigo no lo obligue. Está bien, no es obligarlo. Está bien, no es obligado. Es respeto, que es una falta de respeto. Que no es la forma. A la persona. Tú me estás faltando de respeto. Si ustedes dos, ah, ¿por qué no mantuvimos la relación nada más por redes? Quieren mareo. Y no nos besábamos. Y no nos encontrábamos. ¿Eh? Quieren mareo. Y no nos tampoco. Pero ven acá. Quieren mareo ahora. El mismo resultado, te votaron como quieras por teléfono en vivo. Es la forma. No es el fondo, papá. No es el mismo resultado. Es la forma. Claro que no, no es el mismo resultado. No es de acuerdo con el meme. El meme no. No, tú sí estás de acuerdo. No, tú sí. No lo retires. Tú sí estás de acuerdo. Vámonos con el público. No es lo mismo. Ocho cero nueve cuatro siete dos cuatro cuatro nueve cuatro. Y desde el interior sin cargos al uno. Ocho cero nueve doscientos cuarenta y cuatro nueve cuatro. ¿Está usted de acuerdo? ¿Lo ve bien usted que le termine una relación con un meme sin avisarle previamente? Así, descaradamente. Mañanero, buenos días. Buen día, Mañanero. Buen día. No entiendo. Felicitaciones por su programa. Muchas gracias. Excelente programa. Gracias. Varios puntos. Estoy de acuerdo con Manolo y con el Nahüero. Ok. Lo primero es que Manolo tiene razón. Ninguna relación debe terminarse por redes sociales. Claro que no. Aunque se empiece por ahí. Ninguna hora ya tiene que ser personal. Sí. Ahora. Ajá. Ahora. El Nahüero tiene razón cuando dice que ya por experiencia la gente no quiere terminar personalmente por los shows que se hacen. Claro. Aunque no debería ser así. Es parte del riego porque muy bien que tú tienes. Pero ella causa y consecuencias. Exacto. Está bien. Gracias, hermano. Mañanero, buenos días. Mañanero, buenos días. Buenos días, Manolo. Buenos días, hermano. Adelante. Mira, el problema económico del país, el déficit cuatifiscal del país, es por cosas como esta. Tú entiendes. Porque no es verdad que tú pudiendo hacerlo por mensaje, vaya a ser un gasto creoso. Si esa persona diga, ay, pero vamos a despedirnos por última vez, y hay que salir para la cabaña, para la cena, para la cena, para la cena, te van con la mamá. Ya, pero qué llamada. Tú eres un genio. Es increíble. Cena, estás sin cabaña, sin comer para despedir. No, no, no. Todo tiene que ver con el dinero. Bien que te gusta a ti reunirte con ellas. Por algo terminó, por algo terminó. Gracias. Yo entiendo que esta vez estoy de acuerdo con el nagüero. Muchas gracias. Porque es una forma creativa también de terminar con la cena. Ah, sí. Tú sabes lo lindo que es tú poner una foto de Silvia Pinal que diga, acompáñame a ver esta trinta historia. Una foto de ustedes juntos. Una y una dividido. Se le dice a presentar. Y en fin. A ti te gustaría despertar un día y encontrar un meme de tu esposa diciendo, acompáñame esta vez a esta trinta historia. Tú lo vas a encontrar bien. Terminé contigo. ¿Tú sabes lo que yo hago? Que tú hago un video, yo en el carro, que diga, mire el amor que yo siento por ti. Te sale el corte, pa, y sale abuelito. Si no lo viste. Y ahí para que estas relaciones tan frágiles. No, es increíble. Qué frágil se ha hecho la relación de mañanero. Mañanero, buenos días. Yo espero que me den de su regalo. ¿Dónde están los valores? 100% de acuerdo con lo que dice el nagüero. Porque realmente, eso va a depender del grado en el cual las relaciones se hayan desmoronado. Por tanto, soy de abuelo, 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 abuelita 100%. Te quiero, hermano. Dios te bendiga. Imagínate. No condiciones. El triunfo del mal. Mañanero, buenos días. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Manolo? Por eso es que el mundo está viviendo los últimos capítulos y no va a haber segunda temporada. Mañanero, buen día. Buen día, Mañanero. Adelante. Mira, hay que darle la oportunidad al hombre que se ha estado llorando, pidiendo un sacado. Por ende, yo opino que no es bueno así con redes, ¿no? No, tú tienes que darle la oportunidad. Aunque no sea para seguir. Exacto. Es el respeto a encontrarse. Que sencillamente la persona te diga, ok, ¿por qué tenemos la relación? Y que la persona también tenga el derecho a decirte, pero esa no es la forma de tú terminar una relación. Para cerrar el sitio. Les hago una pregunta. Porque no es para reconciliarse. Claro, además no te vas a tirar de enemigo todas esas personas que involucran una relación. Eso es como que tú trabajas en un sitio y de un momento a otro, cuando tú llegas, tú llegas, por ejemplo, aquí al Mañanero, y tú un día llegas y no hay silla para ti. Y tú sientes que es lo que pasa. Y cuando tú vas a hablar, el micrófono está cerrado. Busca qué hiciste antes. Y cuando tú vas a chequear tu cuenta, no hay depósito para ti. Y nadie te dice. Tú te vas a sentir bien. Y cuando tú dices, ¿y qué es lo que pasó? Ah, no, que tú estás cancelado. No, pero si no, viejo, comunícamelo. Te hago una pregunta. Igual la relación. Aquí hay uno que se lo van a lamber. Hay dos que se lo van a lamber realmente. Y vamos a agotar los procedimientos. Una pregunta. Se le va en la fiesta de Navidad, se le va a decir. Baila por último. No va a llegar la fiesta de Navidad. No va a llegar. Mire. Alguien le va a dar al oído y le dice, yo no bailo demasiado. Yo no voy a permitir eso. Una pregunta. Ustedes abogan porque un ser humano termine de perder la dignidad llorándole y rogándole a una gente que no quiere estar con él. No, no es eso. Pero ¿y qué tipo de personas que son ustedes? Agüero, yo no estoy pidiendo que tú ruegues, que le des la oportunidad al otro a que ruegues. No, 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 que también tiene derecho a eso y que rogues a él. El que no grita, no lacta. Tiene derecho a gritar para que lacte. Ay, qué susto. Se te pega un cinco mil. No, Agüero, lo que yo entiendo, lo que digo es, el derecho al otro a réplica, a decir, no es la manera de terminar. Mañana es un buen día. Ya terminar. Mañana es un buen día. Bueno, amigo, me llamo. Buen día. Y no han dejado llamar a la mujer y ustedes. Mañana es un buen día. Dale. Bueno, esta vez, Manolo, me voy a poner la cuera porque... Claro. Cobardes, que son, cobardes. Esa es la palabra. Hombres cobardes. Cobarde el que termina por una re. Cobarde el que lo publica sencillamente. Tú sabes por qué no llaman las mujeres. Es un dato de innobleza. Porque son las víctimas las mujeres. Mira, tengo el like. Sabes lo chulo, tú sentarte con ella y decirle, Maquica, oye lo que hagas. Tú no eres fácil. Tú comes mucho. No, pero espérate, espérate. ¿Cómo tú dices que las mujeres son víctimas? Si fue ella que le hizo algo mal a él. Pero por eso digo que por eso los hombres están llamando diciendo que está bien. No me vuelvas a dirigir la palabra, pero cierra el ciclo. Tú estás cerrado. Ten la valentía de enfrentarme, terminar la relación y no volverme a hablar. Díate esas de nobles. La que cometiste el mal poco tiene que exigirme cosas a mí. Yo hago lo que yo quiera. Pero si no fue ella que lo cometí. Yo no lo estoy exigiendo como víctima. Yo estoy planteando en general. Claro. Buenos días. Hola. Mañana es un buen día. Mañana es un buen día. Estamos aquí activos con ustedes. Dale. Gracias. Actívate. Dale. Y ese gasto de ese infeliz con esa acera y ese vino y esos gritos y se fue ñángulo para su casa. Próxima llamada. Por favor, las damas, déjenmela llamar. Ahí está. Hola mañana, mi amor. Hola, mañanera. ¿Tú llamé hasta ahora o estabas tratando de llamar? Tengo rato, pero los hombres no me dejan. Los hombres no dan chance. Estos hombres monopolizan el programa. Ministro. Tu programa huele a hombre. Ministro. Ministro, te hablan. Oye, lo que pasa. Adelante. Puede ser que es un acto de cobertía y hasta de temor. Pero hay que ser creativo y hay que romper con la monotonía y libertad de expresión. Claro. Es una dama. Es una dama. Hay que ser creativo. Yo no sé lo que tú llevamos a tener que hacer. Además, las mujeres son las expertas en que tú amanezcas bloqueado. Normal. Las mujeres son las expertas. De aquí ya se la van a bloquear. ¿Cómo tú sabes eso? Sí, tú amaneces bloqueado de todas las redes. Y no hay fotos de ustedes juntos. ¿Cómo tú sabes eso? Porque tengo amigos que le han pasado. ¿Te han bloqueado a ti? No. ¿A cuál han bloqueado a ti? Yo me casé ante las redes. ¿Eh? Mañanero, buen día. Así que se zafan las cosas. ¿Tú me entiendes? Sí, tranquilo. Lo han bloqueado tres veces. Con su carita la barita. Mañanero, tres mujeres lo han bloqueado. Mañanero, buen día. Mañanero, buen día. No dejan de llamar a la mujer. Adelante. No puedo poner una llamada como una... Totalmente de acuerdo con el labuero. Yo te bendiga. Espere, yo tengo un pana que duró... Dos años dando el último beso. ¿Date el qué? Con el último beso. ¿Por qué no? No puedo decir que lo damos. Es el mañanero. Desde las 7 en GACU. 94.5 No puedo decir que lo damos.